hola chicas buenas tardes bienvenidos bienvenida a susurros del papel un saludo no pues estoy terminando de coger las cositas del trabajo anterior y me he acordado de que os tengo que enseñar y una colaboración que estoy haciendo con os digo la os digo la tienda a ver si es que la encuentro un minuto pues una mini colaboración con una tienda que se llama mx art life store y quería enseñar o porque tiene unos troqueles muy bonito entonces yo le abría a este señor a este vendedor y le dije que quería hacer una colaboración con él y yo me pensaba que como todo me iban a decir que no y tal entonces me dijo que yo era buen comprador y de hecho es que es verdad que yo le he comprado a él varios troqueles y tal y me dijo que sí pero que para empezar que me mandaba solamente porque yo había pedido el oro y el moro la verdad las cosas como son pero me dijo que él había intentado hacer el hombre estuvo hablando por la noche y me dijo que él había intentado hacer colaboraciones y que había habido gente porque claro no solamente gente de españa y gente del mundo entero que compran aliexpress y que después ni siquiera le habían le había mandado los artículos y que ni siquiera le habían dicho mira he recibido el artículo y yo le dije que bueno que en todos lados hay gente buena y hay gente mala y entonces me dijo mira para curarme en salud yo te voy a mandar tres troqueles y si haces cosas bonitas y haces cosas chulas y me lo presenta y tal pues ya veremos más adelante y le dije vale ok porque la verdad que me dio hasta pena porque muchas veces pensamos que nosotros solamente somos los afectados cuando un vendedor te hace el gato o te manda aquello que no habías pedido pero ellos pues también confían a veces en gente y como todo habrá vendedores sinvergüencia habrá vendedores muy buenos y habrá colaboradores muy buenos y habrá colaboradores que mira este hombre no me dijo ni siquiera me dice que ha recibido el artículo pero lo han recibido puesto que no viene devuelto en fin toda esta historia os la cuento para que sepáis que vamos a hacer una colaboración una mini colaboración con este hombre digo mini porque claro solamente son tres troqueles mira este que vamos a ver os lo enseño porque claro no a ver os lo enseño os voy a poner una foto pero este es este veis que lleva un gatito dos tazas la jarra este es este vale que yo le hice fotos de lo que me había mandado después me mandó este otro que yo se lo pedí claro le dije bueno pues vamos a hacer una colaboración y entonces para los próximos que venía pues pedí este que mira es este que ahora no vaya a ver nada pero lo vamos a troquelar y vamos a hacer una cosa que sería a ver si os lo puedo enseñar que no sé si lo tengo bueno es un gatito saliendo de una calabaza pero este lo veréis ahora y por último enseñaron que me mandó hoy este otro que también es de halloween sorprendentemente porque siempre nos pensamos que los gnomos estos barbudos sólo se ponen en navidad y para nada este es un barbudo veis que sería el de la olla este no sé si lo veis tiene tres modelos pero el que a mí me ha mandado es este que estoy pensando que lo mismo lo podemos combinar con este también y hacer de la calabaza pero bueno entonces os dejaré linkado en la tienda de este señor vale os lo voy a dejar linkado porque ya sabéis que en inglés el nefasto ya ha dicho se llama art mx guión art life store de todas maneras os lo voy a dejar linkado tiene de varios precios hay precios más baratos hay precios más caros tiene de todos las cosas como son pero también os digo que son muy bonitos mira tiene desde unos 78 pues yo que sé 2 1 con 99 2 con 42 en fin 3 con 91 3 con 91 estoy mirando así por encima a ver producto tendrá de todo pero vamos que lo hay baratito mira yo no sé si este será el belén troqueles de corte metal pastor para recién esto es el belén pero no viene al completo creo que hay que por separado y valen 4 con 12 entonces tiene de todo hay cosas que están bien y hay cosas que a lo mejor es un poquito más subido de precio de todas maneras es que aliexpress ha pegado un subidón las cosas como son y bueno pues nada enseñaros los tres estos son los tres troqueles que me mando los tengo vamos a separarlo este de de la tetera con el gatito y tal vamos a ver si podemos también meterlo en halloween vale y os voy a enseñar que yo ya para halloween pues tengo estoy haciendo mi poque vale mi poque y entonces vamos a hacer los troqueles para ir metiéndolo en pues no sé por aquí por ejemplo yo no yo no sé según cómo no salga pues lo metemos en un lado este para mí para mí entiendo que sería el del medio este sería acercado aquí un poquito más este sería la shaker y los demás irían decorado como queráis con sellos con troqueles con lo que queráis deciros que esto esta funda de la pocket letter es un álbum de un álbum de esto de los niños de fútbol o de la estampa que coleccionan ellos entonces yo lo que hago es recortarlo y de ahí saco los los plásticos para las poques que yo hago si va a ir al estanco o al kiosco por lo encontraré muy caro pero normalmente los rastrillos yo voy y lo encuentro y a lo mejor por tres o dos euros y medio me lo llevo hasta con estampa entonces no completo pero tienen bastante entonces vamos a troquelar lo vamos a formarlo y ya pues vamos a ir rellenando las poqueles vale yo aquí que tengo unas cuantas o sea que voy a hacer más de una mira tengo una dos tres cuatro y cinco o sea que el troquel lo voy a usar que quiero ver creo que este troquel mira que pieza más chiquitita esta pieza vale esto será lo mejor la nariz y la trufita de del gato este troquel vale estas son la oreja vale este troquel vale entra en la en la sisi chiquititas que la tengo aquí preparada coge perfectamente porque no hay ningún track hasta éste cogen todos perfectamente es decir que si estáis interesada os gusta cómo queda la figura una vez hecha y queréis comprarla que sepáis que con la maquinita la sidekick la chiquitita bueno así de aquí se pueden troquelar perfectamente que no tenéis ningún problema porque entran perfectamente en las planchas y en la máquina voy a voy a abrirlo voy a abrir los voy a cortarle todos los remaches estos que vienen vale voy a a troquelar lo y elegir los papeles patro que la local no está tanto tiempo aquí y cuando los tenga elegido y troquelado ya vengo y lo montamos vale bueno pues mira ya tengo aquí todas las piezas cortadas vuelvo a repetir todas cogen por la side y ahora por la maquinita chiquitita y ahora voy he cortado dos calabazas en cartulina naranja pero voy a pegarla entre ellas vale para darle un poquito más de fuerza y entonces lo que voy a hacer esto también embosa y me parece muy bien porque así pues te dice sobrechispa más o menos donde tiene que colocado los ojos para que no te suba no te baje vale entonces ésta la vamos a pegar aquí encima mira que viene embosada entonces yo lo que hago lo que utilizo son estas cosas del líder bueno pues por para darle un poquito más de hacerla más madurita entonces esto lo voy a montar sobre un cartón un cartón que es bastante gordito y después lo recortar vale entonces lo primero que hago esto lo montaré aquí en fin lo pegaré pero he visto que éste que también he cortado dos piezas de la cara de la calabaza por para que quede como más hacia adelante que el gatito puesto que el gatito está dentro de la calabaza ven he cortado solamente uno del gatito que iría aquí pero antes de el gatito a ver pegado esto es el gorrito esto y esto que lo voy a pegar junto vale voy a echarle pegamento y ahora os digo dónde va la verdad es que esto es un rompecabezas pero es muy chulo esto lo pego con esto así veis lo pego así y esto va metido va pegado aquí veis esto va así pegado y debajo pues va o aquí así va el gatito a ver si puedo ahí una vez que esté pegado ya tendré más tiempo entonces lo que voy a hacer es lo que os he dicho voy a pegar primero la calabaza como no necesito tantísimo cartón voy a cortar un cachito ahí y lo vamos a ir pegando así al filito porque después de todas maneras lo voy a recortar entonces lo que hago le he hecho el pegamento y quedaría como un daica durito vale este lo pego aquí abajo lo repito que luego cuando esté seco lo recortaré este que va ahí metido y lo voy a pegar le he hecho un poquito de pegamento y este iría aquí veis este que es el gato iría pues vamos promediando a ver a ver ahí no puede ser aquí encima lo voy a pegar encima así es como un cacao entonces lo voy a pegar ahí este solamente tropea uno porque ya os digo que el gatito va como si dijésemos en segundo plano porque sale de la calabaza que es lo que queda por delante así lo pegaría vamos a pegarlo ahí quizá me haya adelantado mucho porque el gorrito que he hecho dos este que va con este así veis así que lo voy a pegar ahora mismo que el gorrito es como si fuera el cascarón del veis este lo he cortado en cartulina lila pero metalizada este iría aquí así lo dejamos ahí que se seque así y este un momentito que es el que iría por debajo que igual lo voy a pegar así este con este así este sería el ala de abajo este lo pegaría ahí veis de tal manera que esto se me está despegando hay que aguantar un poquito a ver como va yo me fijo en la foto que este va este va así tapándole un ojito veis y este iría por debajo del del muñeco así que hay que levantarlo un peligro a ver si se quiere levantar sí este iría sobrechipa más o menos ahí aquí caramba es que está fresco pero por eso lo he podido levantar así no de qué aquí aquí como te viene señalizado este es muy fácil veis este va así vuelvo a echar pegamento este tengo el otro poquito iría aquí ahí este iría aquí y este que iría a ver todavía me ha doblado a ver si lo puedo ahí ahí a ver y este que iría así vale ahí a ver ahí aquí ahora sí veis así pues lo vamos a pegar también este que hay que esperar que tiene un poquito el pegamento aquí ahí aquí a ver así ahí este ahí aquí así con la misma semilleta pues le vamos dando le vamos dando para pegarlo se me mueve al darle con la servilleta ahí y ahí mira y este un poquito más para abajo aquí he hecho un poquito de pegamento porque a ver aquí vamos a tenerlo ahí un poquito así y ahora pues encima iría pegado esto que es del sombrero vale aquí y yo he cortado dos piezas entonces voy a pegarla una con otra voy a pegarla una con otra para que se vayan secando y mientras que se seque esto le voy a poner un poquito de peso vale se me viene ¿qué más? ahí se me viene para abajo a ver ahí este lo voy a pegar con este así ahí para que le dé un poquito más de pues de de volumen a la cintita vale la dejo ahí y ahora voy a pegar que también he cortado dos la boca de la calabaza este pegamento y donde está la otra parte de la boca ya se me ha ido esto sería la ceja que tiene que haber cuatro porque he cortado cuatro esto serían los ojitos y esto los otros dos ojitos pero ahora aproximadamente por qué dejo menos donde va para la otra se me ha caído no 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 ha caído nada pues se me ha perdido una boquita se me ha perdido una boquita bueno pues nada yo no voy a buscarla ahora voy a volver y la vuelvo a a taladra porque es que se me ha ido mira ve es que se levanta porque el cartón el cartón está encerado y bueno pues no sé mira todo lo que he separado lo he guardado aquí para encontrarlo porque si no tiene pieza muy chiquitita y se pierde voy a voy a pasar la boca de la calabaza a ver si de aquí me sale porque se me ha perdido y no se me caiga nada pues no sé se me habrá agachado a lo mejor en el dedo porque por el pegamento ¿no pasa a vosotros esto? es que voy a poner aquí o mejor lo tengo en la cara roja y no lo veo pero voy a volver a tropear si tendré que tropear 30.000 porque pasé y porque ya veis si tengo que tropear y quiero más o menos que todas vayan si no igual es muy parecida la verdad así la verdad que quiero tropear ahora mismo esa después tropearé la demás a ver si si me sale este trozo voy a tropear ahora se tropea porque todo la boca, la ceja y lo del filito de la calabaza todo viene en este mismo trope ¿veis? este sería el filito de la calabaza esta sería la boca y esto sería la ceja entonces mira antes de que se me pierda voy a pegar una con otra y ya esto lo tiro y listo no se me ha ido a parar se me habrá enganchado en el dedo porque claro al echarle el pegamento me doy con la mano la pegamos ahí que esta sería hemos dicho la boquita de la calabaza ¿ves? ahora esta sería la boca que la hemos hecho dos veces troquelada esto sería en los ojos no en la ceja esto sería en los ojos de la calabaza ojo no del gatito mira donde está no te digo yo que aquí va a perder una vamos bueno pues vamos a pegar los ojos de la calabaza que también se lo he hecho doble mira que cosa más chiquitilla hasta que se pierda vamos a pegar uno con otro así mira ahí y vamos a pegar estas dos también para poniérselo ahora así con aquí y esto lo pego aquí con esto bueno ya veréis que mi pulso es horroroso no sé por qué estoy muy tranquilita hoy veis y esto dos pues lo dejamos para la próxima que tengo que hacer 6 entonces esto para que no se me pierda lo voy a meter ahí ¿vale? entonces me traigo este para acá entonces hemos dicho que se está pegando y vamos a pegarle la boca a la calabaza voy a pegarle la boquita a la calabaza no sé si se va a ver pero aquí voy a hacerle a ver si con esta algo se puede mejor mira aquí es que se la pongo mucho aquí refleja aquí viene marcada donde hay que pegarla es facilito este no es muy complicado aquí que sería ahí y aquí veis esta sería donde debería de ir pegada la boca de la calabaza y los ojos vamos a pegarse es uno que va aquí que también va marcado y el otro a ver así y ahí que iría vamos a este que iría aquí ahí y tendríamos hecho la carita de la calabaza a ver si esto se ha querido pegar aquí iría la tira del sombrero cuidado con esto y el blog si lo voy a pegar con blog porque ya sabéis que no se lleva muy bien lo metaliza con el blog lo deja de colo plaza esa sería la tira del sombrero ahora iría los ojitos parece que está intutizado pero antes de pegarle los ojitos directamente ahí lo que voy a hacer a ver esto tenía aquí así lo que voy a hacer es montarle los ojos fuera entonces a ver la luz del ojo tengo la mano llena de pegamento de cola a ver no me acuerdo dónde iba la luz del ojo vale este y este que iría aquí ¿ves? y este este lo pegamos aquí que este iría no tengo batería pero bueno ahora la pongo a cargar y después seguimos este iría ahí bueno que ayer me quedé sin batería y tengo más batería pero me la he dejado en la península y entonces tengo que poner a cargar esta que tengo entonces vamos a terminarlo los ojitos ya están pegados y ahora pues nada lo vamos a pegar en el hueco de donde están los ojitos le echo un poquito de pegamento y lo colocamos ahí y este igual le echamos un poquito de pegamento y lo pegamos ahí 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 y ya está pegado el ojito quedaría por trótela en una mijita de negro o acordáis de la pieza esa que me enseñé que es la trufita que es una mijitilla que es a veces en el centro porque es esta que es la orejita bueno la orejita esta orejita como de como de demonio que vamos a pegarlo en su sitio que es aquí es como una especie de cuerno de abrillo y vamos a pegarlo ahí bueno pues así nos ha quedado este lindo gatito que me gusta más me arrimo más sin miedo a lo que el filito del troquel bueno pues ya tenemos nuestro troquel hecho y ahora porque a mí me gusta le voy a poner una estrellita dorada ahí ya está hecho me vengo aquí que esta es mi pocket letter y por ejemplo pues lo puedo poner lo puedo poner aquí entonces lo puedo poner aquí directamente ya veis que el gorrito sobresale pero bueno no pasa nada se puede poner doblado así y entonces lo que voy a hacer es que tengo por aquí otro troquel que es de de telas de araña y voy a troquelar pues dos dos telillas de araña este lo pongo aquí así y ahora este que es cartón y el cartón está como como enterado voy a pegarle esto quiero que por lo menos aquí me sobresala a lo mínimo ahí ahí y ahí ahí entonces para que se quede pegado voy a colocarle peso encima voy a separar vale y a troquelar este otro para hacer otro para que veáis como queda entonces voy a separarlo troquelo las partes y vuelvo ahora ya he separado los troqueles ya troqueles mira he pelado dos piezas de estas dos en cartulina gris dos en negra la naricita dos de caldero una en cartulina negra y otra en cartulina gris que ya está pegada del huepecito la manita doy dos vale esto queda la otra trencita que se me ha colado aquí un fijo estos son los chorretones de la manita y creo que ya está todo trocado entonces he cortado mi cartón y vamos a montarlo por cierto que voy a enseñar como ha quedado la otra a ver que la estaba metiendo como ya está pegada veis la estaba metiendo en su correspondiente departamento de la pocket a ver así y así quedaría en nuestro primer departamento de la pocket queda chulísima la nariz se la saque con glossy veis aquí pone sorpresa porque sale el gatito de la calabaza con su tela de araña y su gatito y ahora pues vamos a montar el siguiente para eso primero voy a pegar el cuerpecito lo pegamos al cartón el cartón ya os digo que de algo pegatina de pacoa creo que fue que compré un cartón aquí venga la pegamos ahí ahora mira el gordito porque he hecho dos he sacado esta arañota que hay que es la más gorda se supone que estas son chiquitinas y entonces quería que se viera por debajo negra entonces lo he troquelado en cartulina negra de manera que cuando la peguemos se va a ver pues la arañilla negra y donde no se vea negra que es que lo ha troquelado pues lo pintaremos entonces lo pego así y el gordito lo he hecho en color lila así veis ahí con la toallita que está aquí quitamos el exceso de cola blanca y entonces pues se va a ver esta arañita negra esta también y las que no porque el troquel las troquela y son puntitos pues las pintaremos con un rotulador negro o una vez pegada esto va aquí pegado así que no voy a encender esta luz vale ahora sí que veo vale esto va aquí pegado y si queréis lo pegamos ya lo pegamos aquí así aguantamos un poquito o le ponemos peso el exceso de pegamento lo quitamos con la toallita y ahora vamos a armar la narizota la narizota vamos a troquelado dos en negra y uno de color es con lo carne aquí se va a ver un poco no sé gris pero es con lo carne y entonces pues vamos a pegarlo por ejemplo para gastarlo con este le echamos un poquito de pegamento y lo pegamos encima lo cuadramos para que quede bien ahí para que le dé volumen porque la nariz es lo que más se ve en estos duendes y este a su vez que de colocarle lo vamos a pegar encima ahí esto ahí y esto lleva dos de cartón en negro como habéis visto y la cosa esa y la de color carne que parece gris pero ahora supongo que sobre el gris ya se verá mejor vamos a pegar el caldero los dos que hemos pegado en color negro pegamos uno encima del otro ahí y lo dejamos que se pegue a ver lo cuadramos bien y ahí que se pegue más vamos a pegar las dos manitas esta y esta de un lado esta y esta de la otra también porque las manitas van sobre el caldero entonces pues si acaso se tuviese que cortar otra pues la cortaríamos ¿vale? entonces pego una sobre otra ahí esta sería una y esta la otra que también se lo he hecho en lila a juego con el con el gorro porque se supone que llevan guante así que los guantes estos que son todos los dedos juntos menor pulga pues así este sería la otra manita quédate ahí ahí y ahora vamos a poner lo que hierve del caldero que se lo he cortado bueno en un papel así holográfico y llamativo en color amarillo y holográfico ¿por qué? porque el lila me parecía ya mucho lila y era lo que tenía más a mano pues este y estas mijitillas que veis por aquí estos son los salpicones que bueno ya se los pegaremos una vez puestos ahora vamos a pegar las trenzas en el mismo gris que el cuerpo perdón las trenzas del del gnomo este que le he hecho una en cartulina negra para que le dé consistencia y otra en cartulina gris porque esto lleva todo lo que el cuerpo cubierto ya lo sabéis de pelito entonces ahí hay una y la otra que es esta que vamos a pegarla ahora mismo están también embosadas que es esta que se la pego encima ahí bueno pues deciros que vamos a pegarle la narizota lo primero que iría pegada aquí y que va para que sobresalga bastante ¿veis? que no es el mismo color que no es gris que es con lo carne ¿veis? es que no se apreciaba vamos a pegarle en el pote los chorretones o bueno sí porque esto en realidad son chorretones y entonces lo vamos a pegar aquí que todavía anda fresquito se lo pegamos aquí ahí y lo dejamos exceso de pegamento y ahora este iría aquí pegado ahí que se le puede pegar ya y lo dejamos ahí que seque ya del todo vale aquí ahí aquí ahí y ahora encima iría la manita a la manita les voy a poner suplementos para que levanten un poquito más aquí tengo una almohadilla es que se me ha caído la almohadilla porque se conoce que esto también como el paso del tiempo pues como que se van despegando y bueno hay que esto va aquí vamos porque veis que no que no pega ya y no tiene papel pero solo por un lado por el otro se entiende que está pegada al eso veis aquí vamos a ponerle una a ver aquí y aquí es que se cae sola se ha despegado ya no tiene el pegamento que trae detrás la verdad es que hacía tiempo que yo no la he usado la almohadilla esta ¿por qué? porque pues lo pongo más y al final no la he utilizado y claro si es que se han caído solas se me ha caído he quitado la cesta para buscar una cosilla donde tengo estas cosas y se caían se le pegaban solas bueno pues vamos a dejar que se seque entonces una manita iría aquí y la otra manita aquí y ahora por aquí arriba van estas cositas que se supone que son la salpicadura del caldero a ver que tengo aquí un poco de pegamento de... aquí voy a quitar porque voy a poner aquí a la basura entonces esta pues podéis salpicados por donde queráis por ejemplo aquí le puedo poner un puntito de pegamento y ahora con el con el chima este de que se aguantan las cosas pues por ejemplo no sé cojo este ahí y ahí esto sería como una salpicadura vamos a echarle otro poquito esto es que no puedo hacer que tenga más relieve porque realmente es que no puedo esto ahí otra salpicadura vamos a ponerla un poquito así ahí a ver por ejemplo esta que es una gordota voy a ponerla ahí así ahí pues por donde más coraje os ve porque esto es una salpicadura de la cocina esta ahí esta ahí ahí esto que quería quitar pero no puedo esta por ejemplo la puedo poner ahí ¿ves? bueno se lleva más pero tampoco bueno se puede poner al que quede ahí con la salpicadura que lleva el caldero ¿qué voy a decir? que esto que no os preocupéis que se ve azul que luego lo pintamos de negro y no pasa nada vamos a echarle a la manopla a ver hay uno que la tiene quitada y otro que no creo que esta la tiene quitada pero me da la mira que la tiene quitada de esta manera voy a mirar si esta la tiene quitada vamos a echarle un poquito de pegamento y vamos a pegarlo a ver esta sería aquí ahí y esta que no la tiene quitada que se la voy a quitar ahora si quiere y si no también a ver que se me ha despegado y todo ahí y esta de todas maneras le vuelvo a echar pegamento y este que se lo pongo así ahí es así y así nos quedaría nuestro nomo una vez seco ya sabéis hay que recortar entintar si queréis entintar y si no queréis entintar que me acabo de equivocar pues no entintáis porque se me ha olvidado ponerle la trenza ay 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 bueno no pasa nada a ver como está fresco loquito y no pasa nada a ver fuera fuera entonces tengo que ponerle la trenza que viene una trenza por aquí que sería esta que menudo pedazo de trenza que lleva el colega vamos a ponerse de ahí pero yo creo que la manita van antes que las trenzas bueno a lo mejor a ver es que si no así vamos a mirar en el móvil por el acabo de ver tu vídeo chulísimo te ha quedado precioso la carpeta que ha hecho pues sí van por debajo bien bien digo van por debajo de aquí incluso del caldero pero del caldero no lo vamos a poder poner porque ya el caldero yo creo que ya está pegado pero vamos a ver aquí así ahí y ahora la manita queda esta que va así encima del pote aguantando ahí aguantando el pote y ahora esta trencita que va debajo del gorrito que no importa si se despliega porque no se va a ver esta va aquí ahí ahí levantamos una tejita al pote y la metemos ahí esta va ahí así y este le voy a echar un poquito de pegamento y para mira es este y ahora las arañitas que se ven ahí negras esta si se ve esta también pero las que ha troquelado el troquel pues incluso las rayitas le podemos dar le podemos dar le vamos a dar con un poquito de rotulador un rotulador negro vamos a coger esto que esto pincha te pincha un montón entonces me voy a por un roque negro por ejemplo pues este mismo madre mía a ver es que antes iba a coger el blanco y madre mía lo mojamos hasta que se ponga de color negro ahí y ahí y ahí y ahora si todavía puede utilizar lo que me gustaría que tuviera lo que se ve con el mismo negro vale le podemos dar por aquí pero dejamos que se quede vale esta es la patita de la de la incluso le podemos dar la patita no lo recortemos pues le damos con igual que hemos hecho en el anterior mira la calabaza está sacada con con rotulador veis todo perfilado con rotulador plateado porque la la tela de araña se la hemos hecho plateada y el y el cuerno también entonces se lo he hecho así y este por ejemplo ahora lo entintamos con con pinta de este color violeta o morado lo recortamos lo entintamos le echamos pegamento y esta va a ir pegada os lo enseñaré pero esta va a ir pegada aquí con algo más aquí con algo más que le pongamos deciros que todo esto este troquel como el como el que hemos hecho antes de la calabaza se llama MX Art Life Store pasaros porque por mirar que no cuesta dinero y yo no gasto mucho en Aliexpress a ver porque para comprarlo en Aliexpress y que me cobren 8 euros pues prefiero comprarlo aquí me van a llegar sé que lo he comprado me van a llegar y tal y y en Aliexpress a la aventura pero bueno por eso yo lo compro en Aliexpress porque trae cuenta por el dinero porque es barato en el momento que Aliexpress suba de precio pues no entonces creo que trae cuenta que un vendedor que los troqueles funcionan muy bien solamente le pasa una vez he cortado tanto papel tipo cartulina como un chivuar gordito eh mirad ves que un chivuar gordito no he tenido mayor problema me lo ha pasado bueno pues así ha quedado el invento le puse las ceteras al ojito le marqué las líneas el gatito está dentro de la tetera con ojo y aquí pone agitar antes de usar y el gorrito con la araña pues he usado y he combinado los tres troqueles que me mandó este vendedor esta tienda de Aliexpress me ha encantado como ha quedado hombre tengo mis preferencias me parece que el gatito es una preciosidad y está así dormidito también me gusta el no mod bueno no está mal también es bonito y es de Halloween bueno pues nada esta es mi colaboración con esta tienda os lo repito está en Aliexpress buscarla porque no tiene desperdicio tiene unos troqueles maravillosos para Halloween tiene verdadera virguería tiene también para hacer álbumes que ya vienen hasta con la encuadernación de espinas y todo lo que pasa lo tienen pequeño y en grande lo que pasa que bueno en principio pues hasta aquí ha llegado la colaboración yo voy a seguir haciendo mi pocket mis pocket tengo que ponerle aquí algo esta será la shaker y aquí algo y en esta aunque también le pondré algo como he dicho antes pues no quiero tapar los mensajes que pone aquí os dejaré cuando ya esté terminada una foto y hasta entonces pues nada me despido de vosotros y os emplazo para un próximo vídeo cuidaros gracias por verme gracias por vuestros comentarios por vuestro like y si queréis pues nos vemos próximamente cuidaros chao cuando estoy con susurros todo es diferente de latinas y flores que no has visto jamás cuando pongo sus compras o quizás tutoriales más últimos especiales por su exclusividad cuando veo a susurros yo me siento distinto sus vídeos divertidos que me hacen disfrutar cuando estoy con susurros. Yo me hablo del tiempo y me siento distinto porque puedo creer.